La celebración, bueno, en esta ocasión ya celebramos la decimoprimer edición de la festividad de Santa Barbara. Y siempre han venido de la mano con el área de patrimonio histórico, colectivos tan representativos como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energía de Linares, Granada, Caín y Málaga. Colectivo Proyecto Arrayales, Centro de Estudios Linareses, FEL, Asociación Promoción Social 28 de Febrero, Voluntarios por el Patrimonio Minero de Linares, Club de Montaña Linares y Julio Lardín Martínez. Todos se encuentran con nosotros aquí, por lo que yo desde el Ayuntamiento, desde el Área de Cultura y Patrimonio, yo os doy, os tuteo, hemos trabajado juntos, ¿verdad? Un abrazo y toda la gratitud del mundo, porque sin vosotros esto nunca hubiera sido posible, ¿vale? Y hemos dicho entre todos, una planificación consensuada, ¿verdad? Que aborda desde prácticamente desde el jueves 2 de diciembre hasta el domingo 5 de diciembre. Actividades diversas, de todo tipo, deportivas, culturales, conferencias, visitas guiadas. Creo que si paso a contarlas lo podremos desarrollar muchísimo mejor. Mira, en primer lugar, el día 2 de diciembre tendremos una ponencia, una ponencia que se llama El Proyecto Nuevo Linares y el Distrito Minero. La harán Gonzalo Mayoral y Javier Pérez. Bueno, Gonzalo Mayoral es Ingeniero de Minas y Director Facultativo del Proyecto y Fernando Palero, Doctor de Geología y Director de Geología del Proyecto de Quello Que Energy. Y Javier Pérez, Ingeniero de Minas de Insersa. A ver, aquí vamos a hablar de nuestro Distrito Minero en un plan técnico, a través de empresarios y empresas e ingenieros que conocen perfectamente el tema. Y les invito a participar en esta conferencia porque, como mínimo, será muy ilustrativa y muy formativa. El día 3 tendremos un taller de formación para marcha nórdica por el paisaje minero de Linares. Las plazas, como no puede ser de otra manera, son limitadas por lo que hay que hacer una inscripción que en los objetos que hemos preparado al respecto viene todo perfectamente detallado. En esta ocasión, CML y Linares, bueno, están aquí. Mejor que ustedes lo puedan luego comprobar, ya que hay usuarios que tengan interés en formarse en esta actividad tan preciosa, pues que se dirijan al área o que simplemente a través de logísticos puedan recabar esta información. El día 4, sábado, bueno, este viene cargado de actividades, desarrollo de la festividad de Santa Bárbara, está el día matriz, de 9 y media a 12 horas, en el recinto de la antigua estación de Madrid, celebración de actividades lúdicas, juegos tradicionales mineros, feria de minerales, actividad esta última que se prolongará hasta las 7 y media de la tarde. visitas guiadas por el centro de interpretación del cruzaje minero, de 10 a 12 la inscripción viene también puesta, bueno, en esta ocasión, el colectivo 28 de febrero, ¿verdad?, y de 5 y media a 7 y media se necesita previa inscripción. Y luego también tenemos algo que tradicionalmente, yo desde que era muy pequeño siempre se hablaba de esto, de exhibición de maderistas, y decíamos, ¿qué es lo de la exhibición de maderistas? Bueno, pues con esto, desde Patrimonio Histórico, pretendemos mantener vivo una actividad que se hacía en Linares de forma magistral, que teníamos los mejores maderistas, bueno, ya uno, del mundo, ¿verdad?, y que por lo que venía aquí muchísima gente a Linares a ver la destreza y las pericias de estos maderistas, que hacen las portadas más consistentes, más seguras en el menor tiempo posible. Bueno, pues esto lo vamos a poder disfrutar a las 12 de la mañana en el recinto de la antigua estación de Madrid, como he dicho, el día 4 de diciembre. Ese mismo día también tendremos, perdón, visita guiada, origen de una ciudad diferente, la plata y el libre pensamiento. También necesita inscripción previa y la dirección ministra será, saldrá a las 7 de la tarde desde la puerta del Pósito. Bueno, y el día 25 de diciembre, marcha nórdica por el paisaje minero de Linares. Necesario haber realizado previamente el curso de formación que está programado para el día 3, lugar, el centro de interpretación del paisaje minero, se ha puesto allí, perdón, a las 9 y media. Después tendremos visitas guiadas por el centro de interpretación del paisaje minero, de 10 a 12 de la mañana, también previa inscripción. Y luego tendremos la presentación del libro de familia Lardín, tres generaciones de mineros, por aquí lo he visto, por aquí lo he visto que se desarrollará la presentación en el Auditorio Municipal del Pósito a partir de las 12 de la mañana, con la que quieran ustedes invitados todos a participar de la presentación de este libro en la que sin duda Julio nos va a contar muchas cosas, muchas cosas de tradiciones de mineros casi nada. Habrá exposiciones de minerales, actividades con los niños, anillas. En definitiva, desde nuestra intención, que no es otra que la de seguir reivindicando, defendiendo, promoviendo, difundiendo nuestro pasado minero con toda la gallardía, con toda la determinación y con todo el orgullo que merece, pues hemos hecho una programación como mínimo para rememorar estos días que nuestros antepasados celebraban al grande y que nosotros recuperamos la esencia, la hemos sintetizado en cinco días con la ayuda inestimable de todos los colectivos que aparecen en los carteles y que sin ellos, como he dicho antes, esto no hubiera sido posible. Ellos nos han ayudado, nosotros hemos colaborado, quiero agradecer también al área de patrimonio histórico su determinación, su ilusión por que esto salga adelante y contar con gente que está dispuesta a ponerle el corazón, el talento, el conocimiento y la buena voluntad a las cosas, siempre sin duda engrandece las actividades que se desarrollan en esta ciudad. Gracias por vuestra generosidad, por vuestro acompañamiento y porque todos hemos puesto un pilar, un ladrillo, una piedra para que Santa Bárbara respire y exhala buena voluntad en esta ciudad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues yo encantada. Y si algo lo desconozco, pues como vengo tan sumamente bien acompañada, pues la pueden contestar ellos también porque afortunadamente esta sala puede asumir y acoger todas las opiniones de todas estas grandes colectivos y grandes personas que me acompañan. Gracias. 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 Gracias.